...también a las personas que en algún momento se animaron a ser donantes, las vidas que se pudieron salvar y también para concientizar. Y por eso la saludamos a Marta Monteverde, ya jefa del equipo de Transplante Real del Garrahan y presidenta de la Sociedad Argentina de Transplantes en Comunicación con la Voz de la Ciudad. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Matías Vázquez, Amanda Pizarro, un gusto. Igualmente. ¿Qué tal? Bueno, contanos un poco sobre esta iniciativa también de juntar a personas que han sido donantes y personas que también pudieron ser trasplantadas. Bueno, primero antes de todo, muy buenas días a todos. Y bueno, recordar por qué se celebra el Día de la Donación de Orano. El Día de la Donación de Orano se celebra desde 1997 en honor a la primer bebé, a la primera hija de una trasplantada hepática en el marco del sistema político de salud. A partir de ese día se comienza a celebrar y haciendo una forma de, digamos, por qué se celebra esto. Primero, por agradecer a aquellos que desinteresadamente dijeron, bueno, yo me voy y digo lo que tengo y lo digo a ellos que lo necesitan. Segundo, para mostrar que aquellos que recibieron estos órganos con Ticmán, con Vida, muchísimos de ellos han desarrollado su vida. Son papás, son mamás, trabajan, están insertos en el mundo. Y bueno, lo demás es dar vida después de la vida. Y bueno, nosotros queremos como hospital, público, agradecer. Y bueno, decirte la donación es algo muy bueno y es algo que implica generosidad y una convicción delista. Bueno, es buenísimo este libro. Interesante poder encontrar un poco también estas respuestas, ¿no? A la gente que hoy piensa en ser donante, el día de mañana, sabemos que esto tiene que ver con una situación muchas veces de que se fusiona la tristeza y la angustia, porque por un lado una persona deja este plano, pero al mismo tiempo puede darle vida a otra persona. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo se le puede decir a una persona la importancia que significa hoy donar órganos? Mira, a partir del año 2018 se sancionó lo que se conoce o lo que conocemos como ley Justina. Justina era una nena que esperaba en un trascante estadíaco y que no lo llevó a recibir y falleció. Sus papás movieron muy activamente, bueno, ya había mucha gente en esa movida, y la ley se sanciona. ¿Qué dice la ley Justina? La ley Justina dice que en nuestro país toda persona mayor de 18 años, salvo que diga en vida que no quiere donar, es un donante potencial. Ahora, la ley Justina aplica a personas mayores de 18 años, donde tu pregunta tiene mucha calidad, y nosotros empezamos a difundir hoy a las 8 de la mañana de un acto en el marzo del hospital Garacán, invitando a alumnos de la escuela primaria, alumnos de la escuela secundaria, difundir, pero donar. Donar es dar vida. En lo que refiere a cuando un niño muere, la ley Justina no contempla la dotación en chicos o en menores de 18 años. Y es concientizarse, nadie desea la muerte de un niño, no todos los niños que mueren pueden ser donantes, como no todos los adultos que pasen pueden ser donantes, pero en el caso que si lo fuera, es un miedo. Es decir, lo que no me sirve lo dejo, y lo dejo para otros que sirven y necesitan. Tal cual, Marta. Por eso me parece que era la idea hacerte esta pregunta, que es una pregunta sensible, porque es como que se mezclan dos estados emocionales, ¿no? Totalmente. Un ser que deja de estar y un ser que puede tener vida. Es tan fuerte el simbolismo de la donación de órganos que uno a veces no lo proyecta, pero siempre te encontrás con la doble cara, ¿no? La cara de una persona que perdió el ser y la cara de una persona que puede darle vida a su ser. ¿Debe ser difícil como profesionales también estar en ese medio? Es difícil y tiene su parte muy linda. Muy linda de ver, bueno, que pasada la angustia, un papá y una mamá saben que su hijo sigue viviendo, o parte de su hijo sigue viviendo en el seno de otras personas, que, bueno, que ha ayudado a que estas personas puedan trascender. Por eso es muy importante el acertimiento, es muy importante escuchar la palabra de padres donantes, es importante escuchar la palabra de un donante vivido, porque no tenemos que necesitar para dotar un riñón, un riñón, parte del hígado, los familiares, papás, mamás, pueden donarlo, a sus hijos, a sus hermanos, y es importante escuchar un receptor, un donante, es importante escuchar la palabra del equipo de salud que se va a procurar, porque muchas veces lo que brilla es el trasplante, lo que rechona es el trasplante, pero todo el trabajo de un grupo muy grande, que, digamos, excede a los médicos, de que pueden salir a la procuración, enfermeros, farmiceros, psicólogos... Sí, es un montón de gente, Marta. Es un montón de gente. Bueno. Sí. Gracias. La verdad es que es agradecerte, y también a todo el equipo de profesionales que se encargan de seguir concientizando, difundiendo esta información, y a los que nos están acompañando y no se animan, también preguntarse por qué no, y animarse a consultar con profesionales, porque realmente salva vidas. Gracias, Marta. Un placer esta comunicación. Hay una suelta de globos, y están invitados. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Buen día, ¿eh? Saludos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.